1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos con los pies 1, 2, 3, 4, 5, subiendo, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ahora a bajar hasta abajo y 1, 2, 4, 6, 7, 8, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos marchando, mía y toda la gente en su casa vamos con las rodillas arriba en 8 tiempos, 6, 7, derecha y 1, 3, 4, 5, 6, 7, otra a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a otro lado y 1, 2, 3, 4, vamos, vamos, tópense las rodillas para sentirlo, 5, 6, 7, 8 y flexionamos, 5, 6, 7, 8, ahora vamos a hacerlo, ese mismo ejercicio adelante y abajo, hacemos arriba y abajo, 5, 6, 7 y 1, 2, 1, eso, flexion, respira, ah, estamos calentando todavía, sube, claro, esto es todo parte del calentamiento, vamos hacia nuestra derecha, vamos hacia los tenis, allá, volvemos hacia el frente, ahora nos cruzamos bajito, por abajo, rico, ahí, cambiamos otra vez, el otro lado, so, bien, ahora vamos arriba, vamos a empezar señores con una rutina, vamos a seguirlo y a repetirlo varias veces, ok, para darle más armonía al asunto, hacemos 5, eso es, 1, 2, ok, fácil, 1, 2, otra vez, 6, 7 y 1, 2, ahora un chingo rápido, 5, 6, 7 y 1, 2, hacemos 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, vamos de nuevo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, eso, otra vez, 5, 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, después que hagamos 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 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 3, 4, 5, 6, Eso Estamos trabajando la cintura Al mismo tiempo que hacemos un poco de Calio Bacura Mi amor, me encanta Eso ayuda Eso ayuda aquí Claro, vamos a soltar la peli Clarinete mi amor Vamos, vamos a seguir A continuar con la rutina Esperamos cuatro tiempos Después que terminamos el primer ejercicio Que es uno, dos, tres, cuatro Caminamos, cinco, seis, siete Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y cuatro más Un, dos, tres, cuatro Bien Delicioso, me gustan porque son sensuales como yo Son sensuales como yo Mi amor, así que ustedes en sus casas pendientes Porque vamos a continuar con la rutina Pero antes, Henry Te voy a aprovechar a ver que tan bueno tú eres En la televisión Vamos a, vamos a poner Vamos a iniciar con Carla Carla Está desaforada Más para adentro Entonces, después que ella haga la primera mención Va a continuar Henry Después Yamile Y por último yo Empieza